¡Suscríbete al canal! Tenemos un truco muy sencillo de hacer. Si necesitas separar la yema de la clara de un huevo, lo único que vas a necesitar es una botella de plástico de cualquier tamaño, la cual succionará la yema en cuestión de segundos como vemos a continuación, dejándola intacta para ponerla en otro recipiente. Número 6 ¿No tienes parlantes para tu celular y necesitas escuchar un poco más fuerte la música? Lo único que vas a necesitar es un rollo de papel higiénico y dos tachuelas para sostenerlo. Lo que tienes que hacer es abrir un hueco en la mitad del rollo para que entre tu celular. Y listo, tendrás más volumen para escuchar tu música favorita. Número 5 Si tu manguera para regar el jardín tiene una fuga y quieres arreglarla, lo único que necesitas es un palillo de dientes. Busca el agujero, clava el palillo de dientes en él y luego quita la parte restante. El agua hará que la madera que queda se hinche y tape la fuga. Número 4 ¿Tu botella de cerveza está caliente y la quieres bien fría en menos de 15 minutos? Pues lo único que necesitas es una servilleta de papel. Lo que tienes que hacer es humedecer un poco esa servilleta y con ella envolver la botella de cerveza. Después colócala en el congelador y espera 15 minutos. Y listo, tendrás una cerveza bien fría y refrescante. Número 3 Si vas a viajar y ves que en tu maleta no va a alcanzar toda tu ropa, lo que puedes hacer es enrollar tus conjuntos de ropa y colocarla en tu maleta como si estuvieras armando un rompecabezas. Esto ahorrará mucho espacio dentro de tu equipaje. Si hiciste muchas compras en tu viaje o llevaste muchas prendas de vestir, con este truco de seguro no tendrás que preocuparte por dejar la ropa que no te alcanzó en tu maleta. Solo fíjate que tu maleta no excede el peso establecido por la aerolínea en la que viajarás. Número 2 Si tu señal de Wi-Fi es débil y no tiene un gran alcance, este truco te ayudará mucho. Lo único que necesitas es una vieja lata de gaseosa y unas tijeras. Lo que tienes que hacer es cortar la lata para abrirla y luego simplemente ponerla en la antena de tu router. Con esto, la señal de Wi-Fi se extenderá un poco más y tendrás internet en más partes del lugar en el que te encuentres. Número 1 Y en este puesto tenemos un truco para los que son amantes de los cítricos. Y estamos hablando de un verdadero atomizador de limón o naranja. Lo que vas a necesitar es un atomizador, una jeringa, un cuchillo y por supuesto un limón o naranja. Después lo que tienes que hacer es lavar bien el atomizador y luego unirlo con la jeringa. No te olvides de hacerle algunos agujeros a la jeringa. Después de que hayas cortado el limón o la naranja, introduce el atomizador por la parte de arriba. Y listo, podrás rociar con el jugo de estos cítricos tus comidas o lo que se te antoje. Los trucos vistos a lo largo de este video no son de última tecnología o los más grandes inventos de la historia, pero sí te pueden ayudar en tu diario vivir. Enviamos muchos saludos a nuestros suscriptores y seguidores. Y a todas las demás personas que se han suscrito a nuestro canal y han comentado apoyando nuestros videos. Por cuestiones de tiempo no podemos saludarlos a todos. Muchas gracias por su apoyo ya que por ustedes este canal puede seguir activo, realizando más videos interesantes cada semana. Si te gustó este video, ayúdanos con tu like para seguir realizando más videos como este. También compártelo con tus amigos en las redes sociales. Si quieren que los saludemos en nuestro próximo video o sugerir el tema de nuestro nuevo video, escríbenos abajo en los comentarios. O también nos pueden seguir y escribir a nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram, donde nos pueden encontrar como arroba Kronos Films 7. Recuerden que cada semana realizamos un nuevo video para ustedes. Aquí pueden dar clic para suscribirse y ver más de nuestro contenido. No se olviden de revisar todos los videos de nuestro canal, elaborados en la más alta calidad, que abordan temas muy interesantes, entretenidos y curiosos, contados de una manera única e inmejorable, para que ustedes puedan entretenerse y aprender algo al mismo tiempo. Gracias por seguirnos y suscribirse. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video.